Es 5 de febrero, es Santa Águeda, y estamos aquí a la puerta de la iglesia de San Miguel porque en un instante va a dar comienzo la procesión de Santa Águeda 2019. Este año, por lo climatológico, tenemos buen tiempo y las expectativas son de más participación que años anteriores. Vamos a entrar dentro de la iglesia y vamos a asistir a los actos previos a lo que va a ser esta procesión por diferentes calles de Medina del Campo. Medina del Campo Están llevando en andas a Santa Águeda hasta el lugar donde se encuentra la carroza. Como ven ustedes hace años, así se transportaba por todas las calles de Medina la imagen de Santa Águeda. Llevamos ya unos años que esta es portada en carroza por evitar todo el peso que lleva la Santa y así poder ya salir en procesión. Ya está colocada la Santa y ya puede comenzar la procesión. La Santa y ya está monta. La Santa voice La Santa y ya está colocada en el agua. La Santa y ya está colocada en el agua. La Santa porque no puede comenzar la 통 c發現 y en las calles muy importantes. ¡Vamos! 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 Nos encontramos con Pilar Tellez, que es la presidenta en funciones este año de la Saguedad. Pilar, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos cómo estás pasando esta jornada, cómo lo está llevando la Saguedad. Muy bien, ayer nos pasamos muy bien y hoy esperemos también. El tiempo acompaña, un día soleado, pocas veces tenemos tan buen tiempo, ¿verdad? Es que la Virgen nos acompaña. Vale mucho hoy el día, que haga así. Bueno, estamos ya, justamente después de la misa de la procesión, este año, ¿qué te está pareciendo? Pues muy bien, este año por lo menos van acudiendo alguna más. ¡Está muy bien! ¡Gracias! 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 Estamos en la Plaza Mayor de Medina del Campos. Es el punto donde cada año pues se baila la Jota de los novillos. Al lado justamente de la puerta del Ayuntamiento de Medina Los políticos que en esta ocasión acompañan a la procesión Y las personas que se van sumando Vayan a esta jota de los novillos ¡Vamos a escucharla! ¡Vamos a escucharla! ¡Vamos a escucharla! ¡Vamos a escucharla! Pues con la jota de los novillos Y con esta imagen Nosotros ponemos el punto final a esta procesión De Santa Águeda 2019 Desde la Plaza Mayor de Medina del Campo Muy buenas tardes ¡Vamos a escucharla!